Desde 2023 entró en funcionamiento el Centro de Atención Temporal para Migrantes en la frontera sur del país. El CATEM, como se le conoce, sustituyó al campo ferial. Ese traslado fue todo un reto, según la Policía de Migración. Desde lo que llamamos en un principio el campo ferial o la zona de Paso Canoas, del cordón fronterizo, hacia nuestras instalaciones en CATEM, hemos tenido múltiples desafíos. Era un proceso nuevo que conllevaba algunas logísticas que tal vez no teníamos contempladas en el momento. Fueron varios los desafíos que enfrentaron en ese proceso de transición. Temas de alimentación, temas de agua y saneamiento con las duchas, servicios sanitarios, tanques escépticos, que no iban a dar abasto para atraer una población tan grande a un recinto que no estaba capacitado para eso. Hemos ido trabajando fuertemente desde la Dirección General de Migración, la Dirección de Integración y Desarrollo Humano y la Policía Profesional de Migración para poder adecuar estos espacios, para poderle darle una respuesta digna humanitaria a las personas que transitan por este lugar. El trabajo conjunto también es destacado por las autoridades. Las agencias de las Naciones Unidas y algunas ONG han hecho trabajos sumamente importantes para poder nosotros tener las condiciones que en este momento tenemos. En este momento podemos decir que gozamos de un proceso bastante sistematizado dentro de nuestras instalaciones para poder dar respuesta a los flujos migratorios mixtos. El Centro de Atención Temporal para Migrantes se ubica en Corredores.